Muy buenas noches, qué gusto me da poder estar con ustedes en este viernes, espero hayan tenido un día muy productivo, me encuentro lista para presentar las condiciones que se esperan en estos próximos días. Importante tener en cuenta que seguirán sintiéndose temperaturas calurosas en varios puntos de nuestra región para que lo tenga en consideración. De preferencia, realice sus actividades a las primeras horas de la mañana. También le comento que se esperan condiciones favorables para este fin de semana por si tiene algún viaje programado. Por otro lado, Guadalajara tendrán un cielo estable. Por el momento no se detectan nubes que podrían propiciar lluvia. Esto puede cambiar si es que llegara a entrar humedad. Aún así es importante no perder detalle del pronóstico. Por otro lado, para estos días, espero un día completamente soleado. El valor máximo será de 29 grados y la mínima prevalece en los 16. La primera luz del día será a las 7 con 7 minutos. En Lagos de Moreno, temperaturas agradables, espero un día completamente soleado. La mínima será de 12, llegando de igual manera entre los 28 grados máxima. Y si tiene planeado visitar Chapala, mismas condiciones, predomina cielo despejado y caluroso. Las temperaturas oscilan entre los 19 y 27 grados. En Ciudad Guzmán se pronostica lluvia. Esto alrededor de mediodía y en el transcurso de la tarde. Se espera que cambien estas condiciones para el arranque de la siguiente semana. La mínima será de 15, llegando a los 26 grados máxima. Para quienes van a disfrutar de las playas a Puerto Vallarta, se descarta lluvia en los próximos días. Se espera una mañana con cielo despejado, con brisa moderada. La sensación térmica continúa bastante calurosa. El valor máximo será arriba de los 30 grados y la mínima prevalece en los 25. Colima, mismas condiciones, registra una jornada bastante calurosa para que no olvide mantenerse muy bien hidratado. La mínima será de 19, llegando arriba de los 30 grados máxima. Tepic se coloca en un día completamente cálido. La mínima será de 20, llegando a los 29 grados. Aguas calientes, se aleja la posibilidad de lluvia. Por el momento continúa cielo despejado y soleado. La mínima será de 12, llegando a los 28 grados. Como siempre, un gusto estar con ustedes. Yo soy Samantha Arteaga. Les deseo un excelente fin de semana. Los veo hasta el lunes con más información.